Bien, la pregunta número 10 indicaba, utilizando el modo simbólico de asignar o quitar permisos en el sistema GNU Linux, ¿qué cadena habrá que utilizar si deseamos que en un directorio todos puedan acceder a él y listarlo, pero sólo el usuario propietario pueda modificar los elementos en su interior? Bien, en el modo simbólico tenemos diferentes letras que indican a quién les aceptan los permisos, cómo les aceptan, si se los quitamos o se los ponemos, y qué permiso es el aceptado. Bien, para indicar que todos puedan acceder a él, todos se representa por la letra A de AL, para asignar el permiso hay que pulsar o indicar un más, un signo más, y en un directorio, ¿cuál es el permiso para acceder a ese directorio? Pues el permiso X. ¿Y cuál es el permiso para listar el contenido? El permiso R. Para indicar que todos pueden acceder a él y pueden listar los elementos, habrá que colocar A más XR. Una coma. Vamos a ver qué otras cosas hay que hacer. El usuario propietario puede modificar los elementos en su interior, y sólo el usuario propietario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el usuario propietario, que lo indicaremos con una U, le tenemos que dar el permiso de escritura, para poder modificar los elementos en el interior. Y tenemos que quitárselo al resto de usuarios. Es decir, tanto a los que pertenecen al grupo, G, como a others, los otros. Y le tenemos que quitar el permiso de escritura, para que no puedan modificar elementos en su interior. Es decir, con esta cadena, lo que hacemos es, que todo el mundo pueda listar y acceder al directorio. Con esta cadena, lo que hacemos es, que el usuario propietario pueda modificar elementos en su interior. Y con esta cadena, lo que hacemos es, quitar los permisos al resto de usuarios.